El que seguro no va a poder jugar es Mario. El central del Real Zaragoza todavía no está disponible. Es algo que no ha trascendido, pero la semana pasada, el miércoles, concretamente volvió a tener molestias. Ya saben que está en, se supone, la fase final de su recuperación. Hay preocupación, lógicamente, por el estado de salud del futbolista, pero también por las circunstancias que rodean a su renovación, ya que el contrato se prolongaría si jugara 20 partidos. En una situación similar está Rubén. Este futbolista debería jugar 30 partidos como titular entre las dos temporadas que firmó por el Real Zaragoza y la pasada campaña jugó 14 encuentros. Son dos futbolistas capaces de aportar experiencia al Real Zaragoza. Cierto, también Rubén jugó buenos partidos al principio de temporada, por no hablar de la calidad extraordinaria que tiene Mario. Y dos futbolistas a los que les cuesta muchísimo recuperarse de sus lesiones y que, lógicamente, es un problema importante para el Real Zaragoza en circunstancias como las del próximo partido.